Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Prito y estamos en un nuevo vídeo de GTA VI Para aquellos que no me conozcáis, que entréis por primera vez a este vídeo, soy Diego y Prito Bienvenidos a nuestro canal de información, llevamos más de 14 años informando de, pues bueno, muchos de vosotros Bueno, dijisteis en el vídeo anterior de GTA VI, que muchos llegasteis aquí cuando en su día informamos de información de GTA V Así que gracias de corazón por estar ahí, gracias a todos y a todos aquellos que hayáis crecido conmigo Porque hay gente que tenía 12, 13, 14, 15, 16 años que ahora tiene 24, 25, 30 años O como yo, que antes tenía 24, 25 y que ahora ya tengo casi 40, bueno, tengo 40 años Así que gracias de corazón a todos los que estáis ahí, suscribíos, dejad un buen like y atentos a la última hora de GTA VI Porque hoy, sí, estamos a 26 de octubre, hoy es el día, o hoy es el día que tendría que pasar algo, ¿no? Sobre todo, vamos a hablar de lo que ha pasado ya Y es que GTA VI, tal y como podéis ver en el primer enlace en la descripción, en nuestra página web digipritaleta.com Que os recomiendo que pongáis en favoritos en vuestros navegadores Porque os enteraréis de la última hora de todo De hecho, si queréis saber todos los artículos y todo cuando salga Uniros a nuestro grupo de Telegram, que tenéis aquí en la descripción Y a nuestro grupo de Discord, aquí en la descripción Para formar parte de las más de mil personas que ya forman parte de nuestra comunidad Dicho esto Atentos porque A pesar del mutismo absoluto de Rockstar Games sobre el juego GTA VI Pues sigue siendo el foco de atención, ¿no? En este momento, en Metacritic Tal y como podéis ver en el primer enlace en la descripción Ha surgido la página de GTA VI Con un logotipo genérico y una breve descripción Al mismo tiempo Ned Luke, el actor que prestó su voz a Michael en GTA V Compartió ayer con los fans Una pista relacionada Con Rockstar Games, puede ser Y es que atentos Como os digo, la página de Metacritic Apareció Lo podéis ver en el primer enlace en la descripción Y está acompañada por un logotipo genérico El cual podéis ver No se incluye ni siquiera un símbolo Que represente al número 6 Ni nada por el estilo La descripción dice lo siguiente Con el desarrollo del próximo capítulo de la serie Grand Theft Auto Ya en marcha El equipo de Rockstar Games Tiene la firme intención de establecer una vez más Nuevos estándares creativos para la serie La industria y el entretenimiento en su conjunto Tal como la marca ha hecho en cada uno de sus lanzamientos principales Por supuesto, hay que aclarar Que una página de Metacritic De este tipo no tiene ninguna relación oficial Con GTA VI, ni con Rockstar Games Ni nada por el estilo Esto, que lo sepáis Sin embargo, ha sido suficiente para encender la mecha Y la atención de los fans Y hacer que vuelvan a albergar la esperanza De un anuncio hoy ¿Pero qué pasó ayer? Pues Netlook Luke, el actor que da vida a Michael en GTA V Compartió un vídeo en Instagram Que podéis ver en el primero en la escena de descripción Donde está en moradito Clicáis y os lleva directamente al vídeo Y básicamente dice que está camino al aeropuerto Que va a hacer un viaje a Los Ángeles Que tiene asuntos que atender Y que no le pregunten de qué se trata En la descripción del vídeo Luke etiquetó a Sean Fontero El actor que interpretó a Franklin en GTA V Luke escribió Estamos en movimiento En este caso, también es importante subrayar Que no hay una vinculación oficial con GTA VI Sin embargo, dado que esas acciones Involucran a dos figuras destacadas de GTA V Los fans han empezado a especular sobre una conexión Con el próximo capítulo de la saga ¿Será así? Pues es imposible afirmarlo en este momento Y debemos de seguir esperando noticias Por parte de Rockstar Games Esperemos que no tarden mucho En brindarnos más información Pero desde luego Es que, pues bueno Hay información Porque las próximas horas Pueden ser cruciales para el futuro de GTA VI Esto ya os lo adelanto Incluso, como os digo Se comenta que durante toda esta tarde Se puede producir el estreno del primer trailer O al menos eso es lo que se ha rumoreado hasta ahora Yo os digo que hay que ser cautos Según uno de los filtradores más habituales de la saga Que ha vuelto a la palestra Para brindarnos información Ya se habría publicado un vídeo en privado En el canal de YouTube de Rockstar Games Dejando algunas pistas Y en esta ocasión ha vuelto a darnos información Para dar una mala noticia a los jugadores de PC Y es que si has jugado con anterioridad Algún título desarrollado por Rockstar Sabrás que la compañía norteamericana Tiene la particularidad De lanzar inicialmente sus juegos en consola Mientras que la versión para PC Suele aterrizar más tarde De este modo, con el paso del tiempo Se esperaba que esto no sucediera con GTA VI Y así iba a ser inicialmente Aunque, según este informador Que es nada más y nada menos que TED 2 Uno de los grandes filtradores de la saga Asegura que el lanzamiento no llegará a tiempo Y esto se debe a que en los últimos meses La compañía se habría encontrado Con varios problemas inesperados Que internamente la versión de PC Tiene más errores que las versiones de consola Esto es lo que decía TED 2 en los foros de GTA Descartando casi por completo Que la versión de PC pueda estar lista Junto a la de consolas Por lo tanto, los jugadores de dicha plataforma Tendrían que esperar más de la cuenta Para poder disfrutar de la nueva entrega De la exitosa saga Entre los muchos rumores que van surgiendo Pues está el del nuevo motor gráfico Y tal como os he ido comentando En las últimas Pues bueno, horas, días Pues bueno, desde luego Es que hoy es el día clave Para salir de dudas Esta superta filtración Pues todo nos lleva al día 26 Se lleva hablando del día 26 de octubre Durante semanas Así que veremos Si hoy es el día Para que pase algo o no En el primero de la descripción Tendréis todo Gracias a todos por estar ahí Y poco más tengo que decir yo ¡Chao, chao!